¿Cómo se convirtió el león en el rey de la selva? Por su mentalidad. Habrás oído decir que los leones son los reyes de la selva, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué cómo puede ser el rey de la selva si no es el más grande? El elefante es uno de los más grandes. No puede ser el más rápido porque lo es el leopardo. No es el más inteligente, ni el más grande, ni el más rápido. Entonces, ¿cómo se convirtió en el rey de la selva? ¿Qué diferencia al león del resto de los animales? ¿Qué lo hace el rey de la selva? Su mentalidad. Esa es la única diferencia entre un león y un elefante. Cuando el león se acerca y ve a un elefante, piensa en comer. En cambio, cuando un elefante ve a un león, piensa en correr. Los leones cazan durante las tormentas y hacen la mayor parte de su caza por la noche. Caza durante las tormentas porque el ruido y el viento dificultan que la presa los vea o los oiga. Esa es la mentalidad del león. Todo es mentalidad. Mira, no tienes que ser el más grande. No tienes que ser el más inteligente. No tienes que ser el más rápido. Pero debes tener la mentalidad de un león. Saca tu coraje. Pon amor en cada tarea que hagas. Depende de ti sacar todo a todo lo que hagas. Estás preparado para trabajar. Estás preparado para dar. Tienes que luchar. Tienes que empujar. Tienes que dar todo lo que tienes. Lo único que necesitas es el poder, la fuerza y la tenacidad para darlo todo de ti. Tal vez estés muy endeudado con muchas facturas del banco. Tal vez necesitas defender algo que amas o en lo que crees y que los demás no entiendan. No te detengas. No te rindas. No lo hagas. Sé valiente. No tengas miedo de ir tras lo que más quieras en tu vida. Tal vez has intentado una y otra vez y nada ha funcionado. Tal vez te has desanimado porque no lo has hecho todo y sigues en la búsqueda de tu objetivo sin ver resultado alguno. Permíteme compartirte algo. Los leones solo cazan dos horas al día y duermen las otras 16 o 20 horas. Un león sabe que en esas dos horas tiene que dar todo y más vale que el mundo se aparte porque va a destruir lo que se atraviese por su camino. Debes seguir adelante. Debes seguir luchando. No hay garantía del resultado de hoy, pero si sigues luchando, hay posibilidades. La única garantía es un fracaso. Si abandonas la garantía de perder tu próxima oportunidad y crear la vida que dices querer para ti no va a ser nada fácil. No va a ser un paseo por el parque. Siempre hay que estar y dar más. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte, a incomodarte. Tienes que estar dispuesto a gritar. Cueste lo que cueste. Siga empujando hacia adelante. No renuncies a tu vida. Sé valiente. El león es valiente. Los leones están dispuestos a enfrentar el peligro y el dolor al ciento por ciento. Los leones no pueden permitirse dudar de sus capacidades porque podría costarles la vida. ¿Cómo sería tu vida si fueras tan valiente como él? ¿Cómo podrías lograrlo? ¿Qué intentarías? ¿Y si decidieras creer en ti mismo y en los dones que posees? ¿Hasta dónde podrías llegar? ¿Hasta dónde podrías llegar si solo creyeras en tus capacidades? ¿Qué te hace diferente de los demás? Una vez que enfrentes a un obstáculo, lo vas a derribar, vas a superarlo, vas a levantarte. Si confías en ti mismo, te llegará lo que necesitas en el momento justo. Tienes demasiadas cosas que lograr como para conformarte en el lugar en el que estás. Las presas no se quedan tumbadas esperando a ser devoradas. No se quedan sentadas esperando la muerte. Las presas corren, saltan y hacen todo lo necesario para sobrevivir a la valentía inquebrantable de un león. Quiero decirte que no te rindas nunca. Solo tú sabes qué camino tomar en cada momento de tu vida. Debes abordar el camino con valentía. No te rindas. No lo hagas. Los leones nunca se rinden porque tienen corazón. Los leones son los reyes de la selva y no pueden mostrar ningún signo de debilidad. Los leones no ponen excusas, ejecutan, están dispuestos a morir con dignidad. ¿Tienes lo que hay que tener para seguir adelante? ¿Tienes lo que hace falta para correr esa milla extra? ¿Hacer esa flexión de más? ¿Correr esa vuelta más? ¿Levantar ese peso extra? Si no te rindes, puede que tú seas más inteligente que el león. Podrán ser más rápidos. Podrán ser más grandes que tú. Pero como tienes la mentalidad de león, ganarás. No serás destronado. No serás derrotado. No te distraerás de tu propósito. Tendrás todo lo que quieras porque hay un león en tu interior.